Niños y adolescentes de la época y fue Gaby Royfe de A Jugar con Hugo cuando estaba en este programa tan tan bonito que nos daba tantas alegrías. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Qué lindo, qué lindo recordar esos tiempos. Y qué lindo verte a vos, porque nosotros éramos fanáticos de A Jugar con Hugo. Todos quisimos participar en algún momento. Sí, sí, me imagino, me imagino, claro, obvio, sí. Te veía, aparte duró tantos años al aire que hay como una generación enorme entera que lo veía y que quería jugar y bueno, nada, que llamaban y bueno, nada. Muchos se dieron el gusto y muchos no, quedaron ahí esperando. Año 96, Gaby, y duró 10 años. Una locura, la verdad, lo que te tocó vivir. Y vos eras muy jovencita en ese momento, 24 años nada más. Exacto, sí, yo empecé con 24 y la verdad es que pasaron los años medio como en caliente, fue pasando, pasando, pasando y mi vida, 10 años de la vida de uno es un montón, pasan un montón de cosas y bueno, transcurrió y así cuando lo pensás y son 6.000 y pico de programas, casi 7.000, 6.700 y pico, una cosa así. Claro, cuando uno lo evalúa después y bueno, y con el tiempo peor, claro, uno lo vivía ahí sobre la marcha, pero la verdad es que es un montón, un montón. No, una locura, la verdad, y lo que generaban los chicos porque todo el país en un mismo momento marcando el teléfono para querer jugar y cómo funcionaba el sistema, porque yo creo que a todos nos despertaba mucha intriga. ¿Cómo es que desde el teléfono de casa podían mover a Hugo y ganarse los premios? Mirá, es como, hasta el día de hoy me plantean que no, que era un productor el que apretaba los botones, que no podía ser y demás. Imagínate yo en aquel momento cuando fui al casting, digamos, para empezar el programa, cuando me explican esto, vas a apretar desde la casa el botón del teléfono y Hugo se mueve, era como en aquel momento incomprensible, no había internet. No había redes, no internet, no había, la gente no tenía consolas de juegos en las casas, mucha gente tenía teléfono de disco que no podían jugar, yo me acuerdo de si apretaba Tone Pulse, cambiaba el botoncito, era otra vida. No hace tanto en años, digamos, pero hace, ¿no? Pero bueno, no es tanto, pero parece otra vida, digamos, uno no se acuerda de aquella época, cómo era, pero era así, era tan sencillo, era todo un sistema con el que los chicos desde su casa apretaban los botones, Hugo se movía, tan sencillo como eso y bueno, además jugaban y jugaban y jugaban porque imagínense que con dos programas en vivo por día, jugaban, había chicos que jugaban dos veces, el secreto era llamar fuera del horario de programa. Ah, 20 años después nos enteramos, Gaby. Yo le explicaba, chicos, ustedes no escuchan, ¿qué sé yo? No me escuchaban. Yo les decía, llamen a la noche, llamen temprano a la mañana, cada cosa llamaban, porque lo que hacías era un juego telefónico, lástima que no era hora, ¿vieron? Si no, ahora me lo entendieron, pero era así, llamabas, por ejemplo, a la nochecita, a la mañana, o sea, fue el horario de programa y claro, que comunicabas, jugabas a un juego telefónico y dejabas, el juego telefónico era precisamente para chequear que el teléfono fuera apto para jugar, digamos, que no sonara, era el juego telefónico y dejabas tus datos grabados. Y después la producción, al azar, entre los llamados que había, llamaban al horario de programa y decían, vas a jugar a la hora del día. Ahí está, la respuesta. Los llamados recibían por programa aproximadamente, me imagino que muchísimo. Sí, será que no sé, habría habido épocas, pero era mucho, mucho. Yo me acuerdo que a veces me preguntan, ¿viste? Y me acuerdo cuando termina el primer programa, porque era todo un misterio, para nosotros, para los que veían el programa, el primer programa fue como, ¿qué iba a pasar? ¿Cuál va a ser la respuesta? Y me acuerdo que terminó y después ya me llamaron y me dijeron, no, están explotados los teléfonos. Y eso que al principio era un 0600, que era caro. Claro. Tengo gente que todavía me dicen, que estamos tanto de teléfono. Tu papá se enteraba que había llamado a Hugo y la boleta del teléfono la pagás vos. Aguanten las abuelas, porque ahí las abuelas eran las que dejaban. Muchos me dicen, yo jugaba de la casa de mi abuela, yo me dejaba de mi abuela. Pero bueno, se han comido unos retos y unos castigos. Este adulto se llamaban, así como, era un número y llamaban aparte. Y claro, imagínate, chicos chiquitos, ¿viste? Y llamaban, llamaban, llamaban. Y después cuando venía la cuenta era un infierno. Claro, es verdad. Y se llevaban hermosos premios, bicicletas, imagínate. Para los chicos era una locura. Y hasta el día de hoy, Gaby, en tus redes sociales, te siguen escribiendo. Muchísimos te agradecen por tan momentos bonitos de la infancia. Otros te dicen, Gaby, fuiste mi primer amor, yo estaba enamorado de vos cuando te veía en Hugo. El amor platónico, el amor platónico es un clásico. Algunos exceden, la mayoría no, porque ya te digo, es una cosa así de amor platónico, ¿no? El recuerdo, una de las cosas de la infancia siempre las atesora como algo muy valioso, como recuerdos felices en general, ¿no? Melancólico, por ahí. Pero la verdad es que, sí, totalmente. Pero siempre uno atesora a veces, inclusive, no en la infancia, pero viste cuando uno dice todo el tiempo pasado fue mejor. Uno idealiza a veces también situaciones del pasado. Pero me sucede, bueno, mucho. El cariño que recibo es increíble. Yo trato de contestar todo el tiempo. A veces me pasa y me cuelgo y voy respondiendo tarde, pero bueno, siempre voy respondiendo. Porque la verdad es que, Amelita, recibo parte de lo que di, ¿no? O sea, percibo en este momento que fue tan importante. Claro, claro. O sea, para mí fue muy importante. Fue una época muy feliz. Yo amaba hacer el programa. Lo disfrutaba un montón. Entonces, ahora recibir lo mismo es... ¿Qué andas viendo, Hugo? ¡No, no, Hugo! Ay, creo que se nos trabó. Ay, justo nos estaba contando. Ay, anda con su familia, sus hijos. Ay, siempre igual, Hugo. Y ya con la bruja no se encuentra más. ¿Viste que le sea? ¿Me quedé lo que va? Estoy segura de que perderá. Ahí está. Bueno, Gabi... Mala. Y la única, cuando lo hacías la uña en la pantalla, era tremenda. Claro, sí. Vos, aquí en aquel momento tengo entendido que también trabajabas de maestra jardinera antes de que te llegara esta oportunidad. Me gustaría saber qué estás haciendo hoy por hoy. Sabemos que sos mamá. Y también preguntarte si en algún momento considerarías volver a la televisión. Mirá, sí, los primeros años de Hugo, los primeros dos años. O sea, cuando empezamos con el programa dos veces por día en vivo, ya ahí se me fue como de las manos. Y bueno, quedé solo con el programa. Pero trabajaba en jardines y era divertidísimo. Era divertidísimo porque, claro, yo tenía alumnos chiquitos y los miraban y no podían creerlo. No podían creer que la seño estaba en la tele. Una cosa de loco. Claro. Y las madres, cholulas, mis compañeras. Cuando fui al casting, digamos, volví toda maquillada al jardín. Porque, claro, la maestra jardinera es más desestructurada. Bueno, era, pero bueno, el cambio del maquillaje, el maquillaje de aquella época de la tele también era distinto. Pero bueno, fue impresionante. Y mi vida, la verdad, es que terminó el programa. Y si bien yo amaba hacerlo, decía, bueno, algo surgirá, me llamarán. Y la verdad es que yo no me moví para hacer nada. Tiene que tener más hijos, yo tenía a mi hija más grande. Y dije, bueno, espero, me dedico a la familia y demás. Y así fue. Me quedé dedicada, que para mí era como súper importante dedicarme a full a la crianza de mis hijos y estar presente lo más posible. Y fue transcurriendo. Y hoy me preguntan un montón si me gustaría. Y la verdad es que había quedado como congelada, como frizada. Y de repente empecé a ir a eventos, los eventos gamer, que se hacen, eventos retro y demás. Claro, cuando fui al primero, agarré un micrófono. O cuando hicimos ese hugo con los chicos que querían remontar el Magic y demás. Y ahí dije, a mí esto me encanta. Fue como haberme salido de... Me había quedado como congelada. Y claro, agarro un micrófono y arranco a hablar. No paro más y me divierte. Y me piden un montón que haga algo, que vuelva, que Twitch, que no sé qué, que YouTube y qué sé yo. Y nada, a veces lo contemplo, a veces no. No, ¿viste? Digo, bueno, tendría que hacer algo. La verdad es que me gustaría. Hacelo. Sí, estaría buenísimo. Aparte hoy por hoy con las tecnologías que hay, te digo que Hugo viene y te lleva la bicicleta a tu casa. O sea, aparece Hugo en el fin de tu casa. No, pero aparte me dicen, mira, cocina, habla, hace cualquier cosa, Twitch, juega con Hugo, streamea y no sé qué. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Me salen con cada cosa. Pero me piden, ¿viste? Que tal de ver algo. Pero eso es muy bonito, porque habla del cariño que te tiene la gente, cómo te recuerdan, lo que marcaste a toda una generación que quieren saber más de vos, que quieren seguir en contacto. Eso se supervalora, me imagino, recibir todo ese cariño. Nosotros también te queríamos un montón, Gaby. Qué lástima que nos enteramos tantos años después. En qué momento había que llamar, pero vamos a tener revancha. Sí, le queremos de vuelta y ahí vamos a jugar nosotros. Pero miren cómo estamos charlando ahora, olvidantes, ya estás, ya estás. Es un privilegio. ¿Quién hubiera dicho? Ahí va a suceder esto. Gaby, la verdad que ha sido un placer enorme charlar con vos. Nos encantó poder compartir este ratito aquí en Mejor de Mañana. Te mandamos un beso enorme y, por supuesto, seguiremos muy atentos a ver todos esos proyectos nuevos y muy bonitos que pueden llegar a salir. Chau, chau. Chau, chau. Chau.